Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno mis amigos, esta sección es para la gente que pasó esta pandemia y se reinventó. Y le estamos dando la oportunidad aquí a los que están metiendo manos, que no se quedan en su casa, que se quedaron sin trabajo o que cerraron sus negocios. Y a la gente que se reinventó le damos este momentito para que anuncien y presenten sus cosas. Mira, To The Max Shop, cuando comenzó la pandemia, Lía Marena del Fresno, de 17 añitos, se sentía estancada y con mucho tiempo libre. Y es por eso que decidió emprender a coser y su abuela le enseñó. Primero comenzó haciendo faldas de ballet y luego ante la necesidad hizo las mascarillas comenzando a hacerla. Pero siempre en mente que fueran coloridas, divertidas y económicas. Es su tienda inspirada en los 80, que contiene mascarillas, falditas de ballet y una nueva camisa multiuso para 10 maneras diferentes de ponértela. Esta camisa se puede poner de 10 maneras. 10 maneras. ¡Wow! Así que para más información, Facebook e Instagram están ahí en pantalla. To The Max Shop. Gracias a nuestra buena chica, Lía Marena del Fresno. Mírala ahí, mírala ahí. Ella está ahí. ¡Eh! Hola, Lía, te felicito. Vamos para adelante. Felicidades, mi amor. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Así es que se los apalan.